Mientras usted de mí se aprovechaba Yo sin saber solo quería dorar Porque el que sabe amar, ama de veras Y vive su ilusión insospechada Y la bella reina me equivocaba Era de señal a quien preparaba Y a ganar a nosotros un beso no perdaba Inocente mi alma yo le daba En cambio usted me dio tanta maldad Ella me esperaba solo yo de su hija En cambio usted me quiso tanto y tanto Y el pago de su amor fue un chequefanto En cambio usted me dio de su intención y además Si no me supo querer Si no le llaman en mi vida Lo que me entregué en mi ser Y yo le hice 신나 Yo le llaman en mi vida Yo le llaman en mi vida Lo que me— Si no me supo querer No me supo que me— Yo le llaman en mi vida Pero no me supo… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!